Rendón arremete contra Pedro desde el suroeste antioqueño, por la silla vacía. Estamos encarando lo más dogmático e ideologizado del estatismo, dijo ayer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a propósito de las intervenciones a las EPS del gobierno Petro. Desde Tarso, en el suroeste antioqueño, Rendón señaló que la visión del presidente supone un recorte de las libertades de ataque contra la democracia y el sector privado. La relación de Petro y Rendón tiene muchos puntos de tensión, entre ellos la inversión del gobierno nacional, para terminar con las vías 4G en Antioquia, unas transferencias que Petro ha cuestionado y por las que el gobernador creó una vaca para recoger la plata que se necesita para terminar las carreteras. Recientemente también tuvieron un pulso en la elección de rector de la Universidad de Antioquia, la segunda universidad pública más importante del país, en la que los delegados del gobierno frustraron la aspiración de la candidata del gobernador Rendón.